Sé que pienso marcharte y ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Estas lágrimas están de más Si tienes que irte vete ya Sin embargo esperaba La primera vez Hoy te vas hoy Mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Sin embargo esperaba que te quedara Hacer el agua y que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Saberás que no te pude decir Y si el viento va y sopla A tu favor A tu favor yo no te guardaré A tu favor yo no te guardaré A tu lugar A tu favor yo no te guardaré A tu favor yo no te guardaré